¡Feliz tarde, amigos! ¿Cómo están? Oye, me encuentro aquí con el hijo del abuelito, Chis Gerardo. Gera, ¿cómo estás? Hola, nena. Buenas tardes. Cuéntanos qué sorpresa tienes para todos los radioescuchas de La Invasora. Pues mira, estamos celebrando los 18 años del queso abuelito y a partir del lunes vamos a tener un queso nuevo en el mercado que va a traer un premio instantáneo, Rasca y Gana. ¡Wow! Ve, participa y gana con nosotros. Eso es en cualquier establecimiento donde vendan el abuelito, Chis. Así es, tenemos 2,100 puntos de venta en la ciudad de Nueva York, en el área metropolitana. Ahí podrás encontrar este producto. Así que ya lo sabe, el mejor queso mexicano, el abuelito, Chis.